El sistema DIF Estatal Aguascalientes te invita a sumarte a la donación por nuestros hermanos damnificados por la explosión del fraccionamiento México. Se requiere alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, cobijas, ropa nueva o en buen estado. Colchones, colchonetas, muebles para el hogar. El centro de acopio se ubica en Avenida de la Convención Sur, esquina con Avenida de los Maestros, Colonia España. Te esperamos de lunes a domingo de 8 a 20 horas. Aguascalientes, el gigante de México.